tomarlo, pues en esta ocasión, el origen de mis enfermedades. Adelante, Mayra, gracias. Buenas tardes, Cintia, Daniela, a todos los comaleros y comaleras. Sí, a petición de Daniel, el tema pasado de cómo cortar las raíces de mi sufrimiento, y decía Daniel, por ahí, cómo nos puede afectar las emociones, en este caso el sufrir, cómo nos puede afectar, pues hay muchas teorías y hay muchas personas que han escrito sobre los temas de que nuestros pensamientos, las emociones, nos causan en un 95% las enfermedades físicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo como terapeuta lo veo, pues que a veces atendemos el síntoma físico, más no, o sea, cuando ya se presenta la enfermedad, y a veces nos dan un medicamento, pero no trabajamos a la emoción en sí, a lo que causó o la raíz de lo que provocó que yo me enfermara de esto. El cuerpo, como todo lo demás en la vida, viene siendo nuestro reflejo de esos pensamientos interiores y de nuestras creencias. Entonces, como por ejemplo, ahorita voy a toser todavía Daniel por ahí, ¿no? Sí, sí. Que no se ha aliviado por ahí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la garganta, Daniel, en la tos y todo eso, la vez pasada por ahí te comentaba que tiene que ver con algo que a veces no podemos decir, con alguien que a lo mejor no nos podemos expresar, y se atora, y se atora en esa energía que está conflictuada en la garganta. La cintia me recomienda mucho que si no lo puedo decir, me dice que lo escriba. Así es, así es. Mi terapia. Pero, pero, si no lo has hecho, pues está todavía ahí atorado, o, ¿qué más? O decirlo hacia mí, ¿no? O sea, también funcionaría, si no lo escribo, si me voy, no sé, a un lugar yo solo y me empiezo a decir las, o empiezo a decir las cosas que tuviera que externar, ¿no? Pudiera ser también, la única cuestión aquí es que cuando tú lo escribes, también en esta parte lo plasmas y lo vas sacando. Entonces, si ninguna de las dos cosas has hecho, pues ahí hay una negligencia en querer, en querer soltar lo que traes, ¿sí? Ok. O sea, si no lo has hecho, aunque ya te lo hayan dicho, es a la mejor parte de, de un resentimiento, de un enojo, de algo que puede estar bloqueando. Por ejemplo, la cabeza, ¿qué representa? Es lo que mostramos al mundo, es como somos reconocidos. Cuando algo anda mal en el área de la cabeza, pues normalmente significa que sentimos que algo anda muy mal en nosotros. El cabello, para todas aquellas personas que ahorita, pues, sufren de calvicie o que se les cae mucho el cabello, en el caso de las mujeres también, pues representa fuerza. Cuando estamos así como con sentimientos de tensión, de miedo, creamos esas bandas de acero que se originan en los músculos de los hombros y suben hasta la cabeza y algunas veces alrededor de los ojos. Entonces, la calvicie, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ha ido incrementando a raíz de que, pues, nos hemos hecho más autosuficientes, entonces, andamos en el mundo de los negocios, con demasiadas actividades y, en este caso, pues, la tensión significa, pues, ese estrés que estamos ocasionando y ocasiona esa debilidad en el cuero cabelludo y, por lo tanto, pues, ahí se representa la caída del cabello. Los oídos, a veces, en este caso, en nuestro cuerpo, representa la capacidad de escuchar, ¿no? Ahorita que hablábamos un poquito de tu garganta, cuando está garganta, oídos y nariz, que vamos con el médico y, pues, ahí hay una infección o algo que se pasó por ahí. Cuando hay un problema con los oídos, significa que algo está ocurriendo que yo no deseo escuchar. Un dolor de oídos indicaría que hay ira en torno a lo que se escucha. ¿Y qué pasa con los niños que se enferman de los oídos? Pues, es algo muy común, ¿no? Ay, se le reventó el oído, le duele el oído. Ha venido, tienen que escuchar cosas. Es algo que no quiero escuchar, ¿en qué sentido? Como que alguien me está diciendo algo y yo, pues, no lo quiero escuchar uno, ¿a qué te refieres con algo que no quieres escuchar? Que las cosas que estás escuchando normalmente a tu alrededor, con las personas que convives en el trabajo, en alguna situación, que no te gustan, no te agradan, a lo mejor no puedes huir de ello o no te puedes escapar o quitar de ahí en ese momento, y son como los síntomas de poder estar escuchando cosas que no me agradan. Pues, entonces, ¿qué hace? El oído se defiende y genera una infección o un dolor. Y en el caso de los niños, pues, ahorita también hablaba de esta parte, de decir que, pues, están en casa y a veces lo que escuchan, si hay discusiones, cosas, comentarios hacia ellos, pues, tampoco les va a gustar. Y entonces, pues, generan esa ira y el niño, pues, no se puede ir. Entonces, ¿dónde va? ¡Pum! Salta en el oído. En el caso de los ojos, se presentan la capacidad, obviamente, pues, para ver. Cuando se presentan problemas en los ojos, generalmente significa que hay algo que no queremos ver, ¿no? Y cuando veo a niños que, por ejemplo, en este caso también usan lentes, en su casa también hay algo que no quieren ver. Si no pueden cambiar la experiencia, entonces van a difundir la vista para no tener que verla con tanta claridad. O en el caso de los adultos, no me gusta la vida que estoy viendo, no me gusta el entorno afuera, y obviamente, pues, empiezo a tener problemas en mis ojos, en este caso, porque no puedo digerir lo que está afuera. Para mucha gente les duele la cabeza. Los dolores de cabeza, híjole, a mí me dolían mucho, sufrí mucho tiempo de migrañas, ¿no? Y empecé a hacer una gráfica por ahí, desde mis migrañas, cuándo me pegaban, cómo me pegaban, por qué me las ocasionaba yo. Y tal vez algunas personas que me escuchan con los dolores de cabeza. Tiene que ver porque nos invalidamos uno mismo. La siguiente vez que padezcas de un dolor de cabeza, pues, pregúntate, ¿dónde y cómo te pusiste tú mismo en mal? Aquí hay que perdonarnos. Las migrañas, en este caso, que a mí me pegaban, son creadas porque son las que quieren ser perfeccionistas y se presionan mucho. Sí me pasaba, yo trabajaba mucho bajo estrés, y cuando ya terminaba mi estrés, ya salía todo bien, me relajaba y ¡pum! me pegaba la migraña. O sea, así me pasaba a mí, ¿no? Sinocitis, para muchas personas que padecen sinusitis, estás irritado con alguien en tu vida, con alguien que está muy cerca de ti, incluso puedes sentir que te están presionando. ¡Uy, qué fuerte! Sí, fíjate, la garganta, Daniel, representa nuestra habilidad de hablar claro, de pedir lo que queremos, de decir yo soy. Cuando tenemos problemas en la garganta, significa que no consideramos tener el derecho de hacer estas cosas, nos sentimos incapaces de defendernos. A veces, por llevar la fiesta en paz, y ni hay fiesta ni hay paz, nos callamos las cosas y le damos la razón a otra persona, pero yo me quedo invalidado. Y cuando tenemos dolor, demuestra mucho enojo, cuando tengo dolor de garganta, y si además hay resfriado, quiere decir que también hay una confusión mental. Y en el caso de cuando hay una laringitis ahí, significa que estás tan enojado que ni siquiera puedes hablar. Los brazos, los brazos representan nuestra habilidad y capacidad para abrazar las experiencias de la vida. Los brazos superiores tienen que ver con nuestra capacidad, y los brazos inferiores tienen que ver con nuestras habilidades. Cuando almacenamos emociones muy viejas, en las coyunturas y los codos, representan nuestra flexibilidad hacia diferentes direcciones. Entonces, cuando pasa algo en los brazos, pregúntate qué tan flexible estás siendo, qué tantas emociones tienes ahí atoradas. ¿Eres flexible para cambiar la dirección en tu vida? ¿O acaso las viejas emociones te mantienen atorado en un punto? Las manos, esas personas que padecen de un dolor como romántico, que las manos les duelen o que se les van distorsionando por ahí los dedos, las manos es lo que nos permite agarrar las cosas, ¿no? Detienen, las manos aprietan, a veces dejamos que las cosas se nos escurran entre los dedos y en ocasiones nos cerramos demasiado. Esto es que podemos manejar o parecer que somos capaces de manejar nada, ¿no? Entonces, las manos de abajo, las manos tenemos que ver también con las cosas de serviciales. Entonces, cuando me duelen las manos es que no puedo tomar la vida, no puedo agarrar las cosas, no puedo, se me sueltan, se me van. Y hablábamos la vez pasada un poquito también del control, ¿se acuerdan? Sí, cómo lo digo. Entonces, ¿qué cuestiones están ahí? Pues bueno, la espalda. Muchas personas actualmente hay con dolores de espalda, disiática. La espalda, obviamente la columna vertebral va a significar la parte de nuestro sistema de apoyo, ¿no? Los problemas de espalda significan que sentimos que no somos apoyados. Con demasiada frecuencia a veces pensamos que solo nos apoya nuestro empleo, nuestra familia, nuestro cónyuge, cuando en realidad, pues estamos apoyados por tantas cosas desde el universo, ¿no? Entonces, hay diferentes, ¿cómo les diré? En la espalda, pues la espalda es muy amplia, no, pero en el caso de la espalda, cuando hay dolores en la parte superior, tiene que ver con falta de apoyo emocional. Ya sea por parte del esposo, la esposa, un amigo, un jefe, alguien que no te comprende o no te apoya. En el caso de la espalda media, tiene que ver con la culpabilidad. Todo aquello que hay detrás de nosotros. Por ejemplo, te puedes preguntar, ¿tienes miedo de ver lo que hay ahí o estás ocultando lo que hay ahí? ¿Sientes que te están dando una apuñalada en la espalda? ¿Te sientes verdaderamente quemado? ¿Hay un caos en tus finanzas? ¿Te preocupas por ella excesivamente? Y esto es muy importante que veamos que la espalda baja tiene que ver con la cuestión económica, con el dinero. Entonces, los de ciática, los de primero y segundo disco de la columna, inflamación, el no poder a veces levantarme o quedarme adolorido, pues tiene que ver con las cuestiones económicas. Sí. Mayra, ya habrá gente escéptica que diga, ¿no? Pues, ¿y de dónde fundamenta y de dónde saca? Antes la Organización Mundial de la Salud no reconocía las enfermedades o no daba a las emociones como parte de una enfermedad. Y ya lo hace, ¿verdad? Sí, ya, fíjate, hay muchos médicos actualmente de la Nueva Guardia. Y no quiero decir que nada más los de la Nueva Guardia, ¿no? Sino que ya he visto médicos con más años en su labor profesional donde ya aceptan, donde inclusive, fíjate, yo en una ocasión me fui a hacer unos estudios sobre mis hormonas, la tiroides, y el endocrinólogo me dijo, vamos a hacer estos estudios y ver si es algo físico o algo emocional. Verás cómo me encantó que me dijera eso. Sí, ¿desde cuándo la Organización Mundial de la Salud ya da esa, ya valida, digamos, o ya reconoce, Mayra? Pues mira, el tanto así que te mentiría si te digo que lo sé que ya lo reconoce. Yo creo que más bien es algo más personalizado porque yo creo que dentro de las cosas que ha habido de apertura en cuanto al conocimiento y más, hay personas que deciden, ¿no? Hay médicos que utilizan también la homeopatía, hay médicos que utilizan la parte de la hipnosis, hay médicos que utilizan la parte de la ideología. Entonces, es una apertura en combinación de técnicas y de herramientas para poder sacar a un paciente o a una persona que tenga una dificultad en cuanto a una enfermedad y otras cosas, ¿no? Entonces, somos un todo en cuanto a la gestal, o sea, somos un todo, pues no puedes atender una cosa sin la otra. Entonces, qué importante tener este abanico de posibilidades, ¿no? En el caso, fíjate, mucha gente se enferma del estómago y el estómago, pues viene siendo todo aquello que dirige lo que vivimos, nuestras experiencias. Cuando hay problemas estomacales, significa que no sabemos asimilar las nuevas experiencias y si tenemos miedo. Entonces, hay muchas, muchas cosas que podemos atender, pero le damos la pastillita, le damos el remedio, pero no quitamos la raíz, no averiguamos de dónde viene. Entonces, se me hace más fácil tomarme algo, pero no trabajar y se me van a seguir presentando cosas, ¿no? Muchísimas cosas en mi cuerpo y mi cuerpo habla. Los genitales representan la parte más femenina de la mujer, la parte de los senos, en el caso de cuando hay hijos, cuando se enferman de cáncer de seno, la parte de los resentimientos, el rencor. Y habríamos que ver que a veces no son conscientes. Yo no me quiero enfermar. O sea, yo no quisiera enfermarme, ¿verdad? Nadie quisiera, yo creo, ¿no? Sí, entonces, pero a veces dicen, no, pues es que es genético, pero no necesariamente por ser genético tú lo vas a desarrollar. Lo desarrollamos a través de nuestras creencias y pensamientos, y lo hago mío. Pero también puedo desbloquear esa situación. Y a lo mejor no generar crisis, a lo mejor simplemente estar mejor y a lo mejor bajar dosis de medicamentos. Yo he visto, y voy a una clínica de ideología donde son médicos, médicos, y he visto que hay personas que les bajan las dosis de medicamentos trabajando la parte holística, ¿no? Desde la manera emocional también. Y yo lo veo en consulta con las florales de Bais. No podemos controlar las emociones. A través de las florales de Bais podemos trabajar las emociones que yo no puedo controlar. Y me va a ayudar mucho a mi parte física, a mi cuerpo. Entonces, ¿cómo hay cosas que de repente yo puedo tener como herramientas y que no tienen efectos secundarios? Al contrario. Pero pues hay que entrarle, ¿no? Hay que entrarle, como decías, Daniel, ahorita me dicen que haga esto, pero pues está en ti hacerlo, ¿no? O quiere seguir teniendo tos. O sea, eso ya es una situación, ¿no? Que cada quien va a decidir. Y hay frases que nos pueden ayudar en cuanto a, por ejemplo, también a desprogramar nuestra mente, porque hay creencias, como decía ahorita, la gente que sufre de alergias. Entonces, estas personas están siendo alérgicos a alguien. Normalmente una persona que es alérgica hay una negación de su propio poder. En una mamá muy controladora, una mamá que es una mamá gallina, le llamo yo, algún pollo le va a salir con alergia, si no es que todos. ¿Sí? Alguno. Yo cuando me llega un niño o alguien con alergia, le digo, cuéntame de tu mamá. Y por ahí va a salir la personalidad de esa mamá, ¿no? Excelente, pues. Hay mucho que hablar de esto, mucho que hablar y por dónde trabajar. En el caso, una frase para los alérgicos sería, el mundo es seguro y amable, estoy seguro y estoy en paz con la vida. Como decretos que pudiéramos o afirmaciones que nos ayuden a que nuestro subconsciente o el inconsciente lo asimile para que mi cuerpo lo empiece a digerir también. Muy bien, Mayra, pues excelente el tema. Como todos los que nos traes los martes aquí al Comal, ¿dónde te consultan? ¿Dónde te siguen los comaleros? Mira, estoy en el celular 6621-895592. Twitter, Nieblas, Mayra, Facebook e Instagram. Estoy como psicoterapeuta, Mayra Leiva Nieblas. Y un gusto, un gusto. Ojalá Daniel haya quitado algunas dudas por ahí. Y bueno, espero que haya sido de utilidad porque hay mucho de...